Pate, ¿y cómo me saco el... ahí, el... Yo me uní. Ya, tú uniste, yo me uní, listo, estamos listos. ¿Cómo ha estado, Marco? Mira, estamos súper bien. ¿Estás hablando como los reyes ahora? Sí. Estamos bien. Estamos bien. Estoy hablando en plural, ¿por qué? Es verdad, es una buena conversación. Marco, primero. Yo estoy con anteojos porque no veo ni... Sí, para poder saludar a toda la gente. Yo, cuando nos invitaron a hacer este vivo, yo lo primero que pensé es, es el momento de agradecer a más o menos una semana de que la radio hace... Terminase sus transmisiones. Mira la formalidad que está diciendo. La gente ha sido tan cariñosa en su apreciación, en sus palabras, tanto como el echar de men y todo, que lo primero y lo más importante, diría yo, en esta reunión es agradecer a toda esa gente. Nada, no sé si tenemos que agradecer. Y de esa forma damos por finalizado. Muchas gracias a los 610 personas que se reunieron con nosotros. No, eh, eh... Saludos a mi mamá, porfa, Normita. Estamos esperando que lleguemos a los mil, están 635, dice que nos ha extrañado, los he hecho mucho de menos las mañanas, de hecho está la aconía churra aquí entre medio. Eh... Unámosla. Dice aquí. Yo no entiendo lo que se puede hacer. No, no tampoco tengo idea. Fernando Porter, eh, que nos pediste un abrazo, un saludo con Alianza. Hagámoslo a través de este medio. ¿Por qué no lo grabáis ahora? Podemos hacerlo ahora. Oye. Una para Alianza Naranja, del colegio Diego Almagro. ¿Cómo han sido tus mañanas? ¿Pata suelta o no? No, yo sé que me llené de mucho más actividades. ¿Sigue el programa? Es como el músculo, la memoria del músculo. Ya. Porque estoy en terapia ahora. Ah, ¿tu especialista te dijo? No, mi especialista, el facultativo, me dijo, es que tú tienes la memoria del músculo. Es una referencia erótica, ¿no? Claro, yo dije, ¿a qué te refieres? ¿Pornografía? No, 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 me dijo. Esto le pasa a los futbolistas, le pasa a un montón de gente que tiene, que hace cosas. Entonces yo me levanto, me despierto a las cinco y media. Ah, es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, nunca te olvides. O me despierto a las seis y me digo, ¿qué te voy a llegar? Ah, no, no, eso no me pasa. Yo, feliz. ¿No te pasaba tampoco cuando estábamos? No, tampoco. Era un momento difícil cada mañana. Y bueno, yo quiero, para que la gente más o menos además vaya haciéndose una idea, yo estaba viendo ayer, no antes de ayer, ayer la última entrega de la audiencia de la radio, que nos entrega, todos los meses. Y queremos darle la gracia a la gente porque de nuevo fuimos últimos, Marcelo. No, no, no. Hasta el último momento los programas nuestros y la radio no tanto, los programas nuestros peleándole a los más grandes y siempre. Lo que también habla bien de la gente que mantiene cierta lógica, ¿no? llevamos 790 personas que están y la verdad de las cosas hay que decir la primera. Gracias por la audiencia, nos dimos cuenta ahora, después de haber terminado, que había gente al otro lado y que nos quieren ahora, resulta que nos quieren. Claro, haberlo dicho antes. Ahora, después de meses, años de desprecio, ahora resulta que nos quieren. La Carleta está, le mandamos todo su cariño. Y está trabajando como nunca antes lo hizo. Está trabajando porque antes antes no, antes trabajaba mucho, pero ahora ya se pasó, todo el día. Todo el día trabajando, así que para ella y todo el equipo de Oasis que ahora está en la nueva radio le deseamos lo mejor. Y nosotros estamos disfrutando de una especie como de jubilación temprana. jubilación, sí. Sé que ya me compré un burrito. Juan, yo me compré un buzo. Ah, tú vas para el otro lado. Tú quieres recuperar movilidad. Fui con buzo a comprar supermercados. Ah, caíste lo más bajo. No, yo creo que eso es de adulto mayor. Eso ya es imposible. Faltaban las pantuflas y estaba. Imposible. Y todo el mundo dijo, señor, pase por acá, te dejaron entrar por la fila que no hay nadie. Oye, y la carleta, ¿por qué no? Bueno, no se une la carleta, pero estás trabajando. 860, 867, estamos así. Oye, la gente ha preguntado mucho, porque échame menos, ¿de qué forma puede remediar que nosotros estemos? Bueno, todas las semanas sale un nuevo capítulo de esto, no es un podcast, que es un remedio menor. Una pildorita. Una pildorita. Y tenemos grandes planes, grandes planes, pero en Las Vegas, en Las Vegas, parece que va a tener una residencia. Nosotros nos estamos comprando un hotel. Vean ustedes lo que hacen. El pasaje, este momento está un poco caro, pero una vez, haciendo un esfuerzo, se puede ir. Sí. Ahora, hay dos cosas. Lo primero es que nadie ha notado que he bajado 100 gramos en estas dos semanas que no estamos. Gracias por eso. No lo he notado. Nadie ha dicho, ¿eh? Nadie ha dicho nada. Está más flaco Marco. Mira, nada. Aquí. Dicen, nos pueden transmitir de otra forma. ¿Qué queréis que transmiten? Estamos pensando un sistema que es con vasitos de plástico y un hilo en cada hogar. Muy largo. O sea, a lo... Ahora no nos dan los costos. Es verdad que, claro, en hilo se nos va todo el presupuesto. Tiene que ir por los postes para que no... Incluso los vasitos regalados, pero no se nos da. Ahora, el tema es que estamos aprovechando esta oportunidad para después del cariño y... que han hueveado los chuchis. Los queremos mucho, los queremos mucho. Decirles que estamos bien, la familia está bien, la familia está bien. El auto no, pero nosotros estamos bien. Sí. Y lo que quiero reinstalar acá lo de que la radio está al último minuto, los programas hasta el último minuto funcionaron muy bien y que a mí me deja contento, tal como porque yo soy muy fanático de Seinfeld. Seinfeld se retiró en un buen momento. En el momento. No cuando la serie empezó ya que nadie la veía y qué sé yo, en un buen momento. Y eso es lo más bonito de todo esto. No es nuestro caso, pero... Pero podría haber sido. Ahora, ¿qué estamos pensando para el futuro? Por ahora, el término de un ciclo, la idea es descansar, la idea es poder energizarnos, con el buzo, con el buzo y con esto, con tiempo para la familia, no levantarnos a las cinco y media, y no dormirnos a las nueve y media, diez de la noche, porque ahí ya ocho años de sueño. Ahora, tú sabes que una de las cosas que me ha pasado con esto de no andar muerto de sueño todo el día, que antes me pasaba, es que me volvieron como la idea y tengo un montón de ideas, tengo un montón de ideas para hacer cosas ya no en los medios tradicionales. No hay nada peor que un hueón que inicia. Sí, sí, no hay nada peor. Mira, ¿qué te parece esta idea? Un globo estático, ¿así se llama? La compro. Sí, así, compro esa idea. Alguien sube el globo, pero de colores, así como de esos que se suben en Turquía. Ah, pero es gigante. Grande, grande, sube nosotros dos, por ejemplo, y de arriba con una corneta, con un megáfono, hacemos un programa. ¿Wed? Bueno, ustedes los chistes tienen que estar ahí, ¿por qué borraron todas las publicaciones de Instagram y Twitter? Bueno, tendría que preguntar. Olvida de lo que nos costó y ahora los que... Uno a uno es borrar, 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 Básicamente, básicamente porque hemos visto que al presidente le están sacando hasta Twitter del año 2002. Sí, decíamos mucho. Antes de que existiera Twitter. Decíamos mucha tontería, porque si eso no puede ser, lo puede guiar. Entonces, nuestros abogados dijeron, oye, cuiden, cuiden un poco. O sea, pongan como exigencia que nada de eso quiera. Que se borre, que se borre todo lo que dijimos. Además, nosotros somos fanáticos de, ¿te acuerdas la novela 1984? Donde la verdad se va escribiendo todos los días. Sí. Claro, lo de ayer ya no es. Claro. No existe. Estamos como el gobierno. Todos los días es un día nuevo. La clase. Oye, y a toda la gente, te imagino que saludar a la mujer. Vamos al punto. Sí, falta la carleta. Obviamente no está acá y nuestra compañera adorada, también todo el equipo que ha estado con nosotros, nuestros controles, todos los productores, extraordinario Nicolás, Laval, Juguete, el increíble Manolín, Manolito, el Máster Rodri, y todos los que estuvieron y fueron parte del programa. Manolito llora todas las mañanas. Sí. Lloro todas las mañanas aferrado a su manguera de bomberos. Sí. Sí. Además que, mira, si es un niño que le queda poco para volver, se quiere una pasantía nomás, a ese buque factoría donde fabricaba zapatillas. Oye, mucha gente como que no logra asimilar esto y la frase es déjalo ir. Déjalo ir. Si no, esto es así, déjanos ir. Si somos suyos, volveremos. Claro. Si no lo somos, nunca fuimos. Nunca fuimos. Y eso, danos unos meses y vamos a cachar en qué estamos. Eso sería. Claro. Y seguramente vamos a hacer algunas cosas sorpresivas como para divertirlo y sobre todo para mantener la comunidad. Y para divertirnos nosotros. Sí. a la comunidad, digámosle, hay posibilidades en distintas plataformas novedosas, ¿no? O más bien la más antigua de todas. Vamos a comprar un carromato de esos como que andaban en el... Un carro alegorio. Un carromato como los que andaban en el medioevo. Andaban la gente de pueblo en pueblo haciendo un show. Nosotros vamos a presentarnos en todos los pequeños pueblos de Chile haciendo un pequeño espectáculo. Ya. Una cosita. Eso se viene. Nos debemos a nuestro público y muchas gracias por todo esto. Ahora vamos a estar en las redes y vamos a anunciarles cosas que vamos a hacer. Probablemente nos presentemos a candidatos de alguna forma. Ojo. La están dando si Rosita Motuda estuvo ¿por qué no? Ojo. ¿Por qué no? Ojo con el festival de Viña todavía no está toda la parrilla. No quiero... Mira. Podemos estar ahí. No podemos anticipar más. Pero ojo... Queremos que nos pifeen más que a Meruane y casi al mismo nivel de... No sé. O sea, la misión va a ser esa. Ir a pifear. ¡En un grupo pequeño! ¡Felo! ¡Felo! Que también hay chunfón. La misión es pifea, 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 pifea porque te pagan muy bien y después vuelves al otro año para la revancha y de nuevo pifea, pifea, pifea. Fíjate que la gente estamos acá. O sea, aquí nosotros dos buena onda y vienen... Es que si no es con la carleta no sirve. Nunca es suficiente. Nunca. Nunca es suficiente. Uno dice ya, ok, vamos a estar porque los queremos, queremos decirles cómo están. Han mandado cuatrocientos cincuenta y cinco millones de mensajes. Hay mil un conectados. Mira, conseguimos la... No tengo idea. La misión. La misión y... Y hay una cosa que es necesario decir. Los plazos, los círculos se cierran y hay que reinventarse tarde o temprano. Claro, tarde o temprano hay que inventar una cosa nueva que ya... No sé qué va a ser. La verdad, ¿para qué voy a mentir? Lo del globo estático no va a resultar. Los vasitos con litros. Los carromatos, quién sabe, los vasitos con litros, no sé, pero algo va a aparecer. Hay que tener paciencia. ¿Shows? Ah. Programas nuevos, lo que sea. Piensa que tenemos... Ya se bajó de nueve mil, pero tuvimos mil y cuando... Son de cartón, ahora vamos a 9.96 de nuevo. Ahí está mil tres, mil tres, saltó a mil tres. Cuando hicimos el show en el Nescafé, eran mil quinientos. Lo llenamos tres veces. ¿Mil cien? Mil cien. Sí. Ya, ese era un camino interesantísimo. Claro. No ganábamos, tal vez. No, el Nescafé cortaba más de la mitad. Se quedaba con toda la plata, pero bueno. Nuestro amigo Marcos Albo, salud, que se llevaba un porcentaje y al final nos quedaba... Repartíamos por todo. En el estacionamiento se nos iba el resto de la plata. Ok, pero éramos felices. Éramos felices. Yo creo que eso es lo importante que al final uno busque su propia felicidad, no la del otro. A ver, ¿qué más? En ese sentido somos bien capitalistas. ¿Por qué no se van a la radio a sonar como la Vero Calabi se fue a la Sonar? La Vero Calabi se fue a la Sonar. No, bueno, esa no era parte del trato. Sí. Es que en la Sonar son todos nerds. Como que tienen que saber cómo es la postura de guitarra de Iron Maiden y cómo se llaman los integrantes originales de Kiss. Oye, nosotros no sabemos eso. Mucha gente descubrió que la mejor radio, y esto me preocupa, la mejor radio para reemplazar a nosotros es la de Los Pacos. La radio Calabi Nero. Sí, mucha gente. Dice que es la mejor música. En Aenta 18, hoy puse hasta la radio Calabi Nero. Sí. Amigo. Hay mucho. O amigue, no sé qué eres. Yo no sé, hay humor ahí, hay sarcasmo, pero me parece preocupante. Calabi Nero siempre estuvo ahí pisándonos los talones. Calabi Nero ha subido en la última encuesta que ya el grado de aprobación de Calabi Nero está por sobre. Arriba. Y nosotros siempre estuvimos con ellos. Siempre. Siempre estuvimos con ellos. Orden y patria es nuestro lema. Sí. Pero más arriba está la PDI. Ah, el tirón llegó a 81% de aprobación. Es que sé que la PDI cuando se puso esas chaquetas del FBI con amarillo. Por Dios, que ganaron. Que ganaron. Yo veía a Efraín Simbali Jr. Con esa chaqueta. El FBI en acción. Sí, uno de esa generación. Oye, ¿Qué más? Mucha gente que dice no, no puede ser. Bueno, qué bueno verlos extraños. ¿Cómo podemos en realidad rentabilizar esto que estamos haciendo? Porque mil setenta y dos. Si cada persona se pone con Luca, tenemos un palito. ¿Cómo hacemos plata con esto? Porque hay que Ah, no, con Luca tenemos manto. Es buen negocio esto. Por Dios, ¿por qué soy tan malo para las matemáticas? Es verdad, ayer escuché la radio Carabinero. Bueno, saludos a todos. Que vuelven el programa a las 8 am, así duermen un poco. No queremos levantarnos temprano. Hagan un live una vez a la semana. Puede ser, puede ser. No, pero hay que rentabilizarlo de alguna forma esto. ¿Qué pasa si le ponemos acá, por ejemplo, el radio Copito, se llama? Sí, jabón. Jabón Copito. Jabón Copito. A ver. Mira, Marco, fiel a su estilo, nos dice acá, Humberto, nos reta por echarlos de menos. ¿Y qué querís que haga? ¿Qué querís que haga? ¿Qué más nos queda? Soy un niño golpeado, así me achataron a mí. El que nació, el que nació Chicharra, no, el que más, el que más, Cizarra, muere corneta. El que más nació Cizarra, se murió la corneta. Pero el que nació Chicharra, muere corneta. Ese yo era uno que... Bueno, pero son muchos, 1071. Igual nosotros creíamos que llegábamos a las dos lucas. No sé. Así que igual, está bien, pero YouTube Channel, dicen acá, Radio Plaza Italia. ¿Cómo funciona eso de YouTube? Yo sé que usted me llama la atención que hay... Pancho Saavedra dice que sabe reenterizar los lives. El Sipo. El de 10.000 a un piso. Nos encontramos, fueron amigos. No, pero mira, lo importante es que todo el mundo entienda de que el, en fin, fue natural, como esos viejitos que mueren durmiendo. Y plácido, y plácido, y que algo va a venir. Y que algo va a venir. Algo va a venir. Sí. Que sabemos, oye, no tenemos ideas si mañana se acaba el mundo, las típicas cuentas. Y vamos a morir. Y vamos a morir. Oye, hey, amigo, o sea, no soy tú, no eres tú, somos nosotros. Eso es lo primero. Después, oye, quedemos como amigos y démonos un tiempo. No soy tú, soy yo, claro, eso es. No son ustedes, somos nosotros. Somos nosotros. Demasiado idiota. ¿Por qué? ¿Por qué se apegaron a algo así? Claro. Claro, el error. Bueno, no sé. Háganse ver. Hay gente que nos saluda, pero usted, pero cómo estamos acá. Estamos entrando, porque se ha ido sumando ahí, llegaba a 1071. ¿cómo están? Aquí tenemos un amigo que viene de, ¿cómo se llama? Chicureo. Ahí sí. Los auspiciadores, bueno, muchas gracias los auspiciadores por habernos aguantado tanto tiempo. Ah, mira, alguien, Chris Littlitt, dice que hagamos Only Fans, que nos metamos Only Fans. Ahí, mira, te cachás el programa Pilucho. ¡Quiebra Only Fans! Lo dice. Oye, ya estoy en pena. Yo estoy a dieta. Ah, les digo, desde el día en que todo esto, yo cambié mi vida. Ah, y parte de eso es cerrar la boca. Cerré la boca. No, mi hija, que estudia medicina, me explicó, Twitch, dicen acá, bueno, me explicó que está el piro loco. El piro loco. El piro loco. El piro loco. Tú sabes que, el estómago, de pasar de una parte a otra, ¿ya? ¿Ya? Hay un filtro chiquitito que se llama el piro loco. Si tú comes bocados muy grandes. El piro lo, esa grande. Si quedás ahí, el piro lo te dice, ¡estamos saciados! Uno tiene que comer lento y en bocados, chico. Y de repente el piro lo, que es bien flojo, te dice, ¡estamos! Le dice el cerebro. Pero después de 40 años comiendo mucho, el piro lo ya está fundido. Se fundió, se puede ser. Está fundido, está como lacio. Sí, es verdad. El cuerpo pasa mucho eso. Dice que quieren la caleta y el bustamante. Vamos a empezar a venderlo en librerías, ¿sabes? Te ves lindo, rellenito. Pero ¿cómo? Si acabo de bajar de peso, acabo de decir eso. ¿100 gramos? Estoy al otro lado, amiga. Me estoy haciendo exámenes. Oye, vamos a hacer algunos compromisos. Yo creo que muy pronto va a haber noticias de alguna cosa que vamos a tener con la caleta para que haya un reencuentro. Sí. ¿Sí? Y cuando decimos muy pronto, igual como cuando Boric hace ocho meses dijo, pronto voy a la Araucanía. Fíjate que terminó el programa. No, pero ahora va. Y él no ha ido a la Araucanía. Va el jueves. ¿Va el jueves? ¿Va el jueves? ¿Va el jueves? ¿O en otro jueves? El otro. Igual está grabado. El píloro, ¿no? Píloro. Bueno, ok, María. Yo no soy el que estoy en medicina, yo soy el que financia. Ok, vuelvan por favor. Bueno, si ya estamos volviendo, o sea, volvemos, estamos acá y nos retan. ¿No hay una relación acá muy fluida? Hay gente que está contenta con el espectáculo en la ruralidad. Ah. Claro, ahí estaríamos, porque sería una competencia, haciendo de competencia, Mancho Saladera. O a Paul Landón. ¿Por qué vino este chubo? Claro, como, ¿Cómo está, abuelita? ¿Por qué le grita a los adultos mayores? La carleta, sí, ya lo explicamos varias veces. Ha trabajado mucho y hasta ahora está durmiendo. Adoramos, es parte de nuestro equipo. Ya, entonces, los requetes, recontra, amo. Sáquense algo nuevo para, mi pareja me pateó después de años, pero le extraño y sufro, y más con ustedes. Hazte ver, amiga. No, de verdad, la cantidad de frases así bonitas, de gente en la mañana que anda como zombi, deambulando por la calle porque no sabe qué hacer. Mil ochenta y uno. Ah, pero llegamos a mil ochenta y tres ahora. Mil ochenta y tres, ya, mil ochenta y tres por diez lucas. Diez lucas. Ahí sí, ahí te creo. Ahí te creo. Pero te calculemos porque yo también me pongo nervioso con esto. Mil ochenta y tres por diez mil pesos. Es igual a diez millones. Cinco por nuca. Era mucho mejor negocio. Siempre lo fue. Todos los días. Todos los días. ¿Pueden hacer esto todos los días y pagar diez lucas? A ver. Oye, toda la gente que está mandando Montabone, Lorazul, Dolores del Lobo, Jorge Palmaro. Hacemos un show allá. Perdidos sin ustedes. Bueno, encuentren la brújula. Ya son grandes. Sí. No, pero mucho, mucho. Ya fueron, dice. Sí, ya están empezando a entender. Ese es el concepto. Hay que despreciar. Ya fueron, ya fueron, ya nos están despreciando. Vuelvan por alá. Once mil ciento nueve estamos acá. No, mil, mil cien. El DJ de la, mira, de Tironi Properio a Manolito, es un niño, amigos, ¿sá? Los extrañamos tanto. Bueno, si aquí estamos, vamos a estar ahí y esto no es una despedida. Sí, 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 es una despedida. Esto es por primera vez, vas a tener que hacerlo bien. Es una despedida. Es una despedida. Nos despedimos al aire y ahora nos despedimos en red. Pero es, pero es un, un pendiente. Es como, nos damos un tiempo, nos damos un tiempo. Hasta nuestro próximo disco. Sí, exactamente. Ya, yo creo que es un buen momento para despedirnos. Llamo 20 minutos, llamo en mil noventa y tres. Sí, eso es. Así que, les queremos ver. Debería haber el concepto de Keiko Jung. Bueno, la amistad. Estoy pensando en ti. Es la amistad, la amistad. ¿Va a tener delfine o no? Creo que se le murieron los últimos que tenía. Bueno, lo veo unos de goma. Tienen unos de goma, sí. Pa' su, me dicen que ya que es. Bueno, ¿y la carleta dónde está? Está descansando porque trabaja todo el día. Pero hemos estado en contacto con ella y de verdad hemos hablado de la posibilidad de reunirnos en una especie como de tecito con los chuches. El próximo será con la carleta. Claro. Hagamos eso entonces. Eso. Muchas gracias, queridos amigos, por la sintonía. Mil noventa y tanto, mil ciento y tanto, así que creo que está bien. y abran una panadería. Estábamos pensando en eso, ¿eh? Pero todo en broma. Cada uno de estos pagara diez lucas, ese es el tema, Marcela. Ya, despidámonos entonces. Toda la semana. Muchas gracias. Chao, amigos. Cuídense mucho. ¿Esa es mi cámara? ¿Cuál era? Esa es mi cámara. Esa es mi cámara. O esta de acá. Yo nunca sé cuál es. Porque a veces hay una sola cámara que era esa. Ola, esta. Estábamos cambiando. ¿Quién corta esto? Corten. ¿Cómo termina esto, amigo? Corten. Amigo. Ay, parece que no hay nadie ahí. Está fallando la luz ahí. A ver. Aló. No, a ver. ¿Cortamos ahora o no? ¿Es algo? ¿Uno hace algo? No hay nadie afuera. ¿Uno aprieta algo? No, si nosotros, que nosotros no salgamos no significa que no esté emitiendo, está emitiendo. Entonces hagamos una cosa así como, como ha dejado el el micrófono así. Ya. Cae. 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 ¡Gracias!